Rubén, tú ibas a decir algo interesante en el tema de China. Bueno, es que mucha gente critica a China, pero China ha hecho una cosa que la hizo bien. China era el país de las golondrinas, de los dragones, estaba cerrado totalmente. China se ha abierto al mundo. Entonces, esa es su gran virtud hoy en día. China se parecía imposible que McDonald's entrara en China. Bueno, McDonald's entró en China y no solo entró, sino que McDonald's es famoso por su limpieza. Entonces, McDonald's sirvió de ejemplo para que los chinos pudieran tener baños limpios, que antes tú no podías entrar a los baños de los restaurantes chinos, era asqueroso. Entonces, todo eso ha servido y ese es el ejemplo de China que le ha dado al mundo. China se abrió para bien de la humanidad y aprendió. Antes en China todo era dragones y golondrinas, eso se acabó. China tiene los arquitectos más famosos del mundo y se dieron gusto haciendo los grandes edificios y las grandes autopistas. Hoy en día se está haciendo una autopista nueva. Conduce del aeropuerto al centro de Beijing y con unos trenes de alta velocidad. Entonces, esas son las cosas que han pasado en China. Y China, lo único que no se ha permitido es relajar el poder del Partido Comunista. Tiene este poder concentrado, pero de ahí todo el mundo tiene libertad para crear. Yo creo que tenemos que hacer un programa sobre China, porque lo que tú dices es una de las facetas y lo otro es el miedo que está produciendo en sus vecinos. Pero tenemos a Harry Brown y tenemos el tema electoral y de Boliviañito. Estoy seguro que quiere... Bueno, sí, eso es exactamente lo que tenemos nosotros. Quiero aprovechar un invitado que es un politólogo muy reconocido. A propósito, voy a contactar al embajador de Panamá en China para que nos diga, desde su perspectiva, cuál es la situación en China. Harry Brown nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, doctor Brown? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, Nieto, Milton y Rubén. Es un gusto estar con ustedes y con todos los radioescuchas de Infoanálisis. Oiga, hoy amanece la noticia de que en el hermano país sureño, de Bolivia. Gana el más el movimiento socialismo, que es el partido del presidente Evo Morales y el nuevo presidente, ya reconocido por la actual presidenta interina, Luis Arce. Se ganó a un expresidente como Carlos Mesa, pero no únicamente eso. Sino que, para información, el señor Arce, él es un profesor de economía, graduado en la Universidad de Bolivia. Warwick. Graduado en, bueno, estudió en Bolivia y en Warwick en Inglaterra. No, iba a decir, iba para allá, perdóname. Él hizo una maestría en Londres, en el Estado, en el Reino Unido. Y es el hombre que se le atribuye, según dicen los propios bolivianos, el milagro de haber bajado o reducido en un número importantísimo el desempleo y la pobreza en Bolivia. Esos son créditos mayores. El señor Harry Brown aparentemente ha sido el motor que lleva al señor Luis Arce a la presidencia de ese país, ¿o no? Yo quería introducir algo más para darle la guitarra a Harry, que él nos dijo en el cambio que le interesaba desarrollar. En el libro El Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo aconseja al príncipe que llega al poder apoyado por otro, que lo primero que tiene que hacer es matarlo, para que quede claro quién es el que va a gobernar. Nosotros tenemos ejemplos en América Latina de estos movimientos políticos sociales como el peronismo en Argentina, que ante una prohibición de Juan Domingo Perón de ser candidato, postulan a otro candidato del partido, a Héctor Cámpora, que llega a la presidencia tan solo para organizar nuevas elecciones, en donde Perón sí puede competir y gana su última ocasión. Pero al mismo tiempo, tenemos en Ecuador a un Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Correa, y que luego se divorcia totalmente de Correa y lo declara su enemigo personal. Tenemos en Colombia Juan Manuel Santos, que era el delfín del presidente Álvaro Uribe, y luego se convirtió en su acérrimo enemigo. Entonces, ¿qué podemos esperar de Luis Arce en un triunfo incontestable, un triunfo arrollador del candidato del MAS en Bolivia, donde no queda la menor duda de quién ganó y cómo ganó Luis Arce? Pero la pregunta es si Luis Arce será un Héctor Cámpora o será un Lenín Moreno y Santos. Bien, miren, me gusta mucho cómo estamos planteando la conversación, cómo ustedes están planteando la conversación, porque sin duda alguna la política boliviana en los últimos 15 años ha polarizado la opinión pública latinoamericana y ha desatado muchísimos juicios y prejuicios entre quienes simpatizaban con la política de Evo Morales y el MAS y quienes la condenaban. Y yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es sacar lecciones de qué es lo que nos enseña el caso boliviano. Y hay algo por lo que en toda la introducción que ustedes hicieron, hay algo que yo creo que es fundamental tener en cuenta y que es una de las grandes lecciones de estas elecciones bolivianas. El tuit que mandó la presidenta encargada Yanín Áñez, yo lo vi en un tuit, no sé si lo ha hecho públicamente en medios de comunicación en Bolivia, pero lo que pude ver fue un tuit en el que ella está aceptando el resultado. Y a veces se nos olvida que en las elecciones no solamente es importante contar los votos correctamente y definir quién es el ganador, sino que es igualmente importante que los perdedores acepten el resultado. Así que el mensaje que ha dado la presidenta encargada Yanín Áñez seguramente ha bajado muchísimo la atención en Bolivia y en toda Latinoamérica en una elección que cuando leíamos el diario El País ayer o leíamos un análisis que hizo la colega, bueno, la colega Yanina Webb, que lo publicó en redes sociales y todo lo que leímos parecía que esta elección pasara lo que pasara, ganara quien ganara, a esta hora íbamos a estar, digamos, en medio de un gran conflicto en Bolivia. Y no ha sido así. La población votó pacíficamente. Eso iba a decirle yo, que los análisis que he visto hasta ahora, hasta esta mañana, es que fue una jornada electoral muy pacífica, ojo, muy pacífica, pero lo más significativo, a mi juicio, es que el nuevo presidente, el presidente electo ya, porque de hecho ya, como dijiste, ya Yanín Áñez ya aceptó, pero lo que hay que ver también es que el señor Arce gana en la primera vuelta. Sí. La primera vuelta, que eso es mucho decir. No sé usted qué opinión le merece. Sí, y es muy importante, bueno, por varias razones, pero una de las más, una de las evidentes es que se tenía la duda, si se sabía quedarse, ganaría, pero lo que no estaba claro era si ganaba en primera o segunda vuelta, y uno esperaría, que la, habríamos esperado, que la segunda vuelta hubiera sido, hubiera pensado, hubiera polarizado todavía mucho más la política boliviana. Pero, ¿por qué es importante esta elección? Creo que hay dos o tres asuntos que la hacen muy importante. Lo primero es que para los demócratas, para todas las personas que somos demócratas, nos da mucha esperanza, le da un aire a la democracia, y nos vuelve a confirmar que la democracia bien llevada sirve para solucionar conflictos incluso tan profundos como el que ha habido en la política boliviana. Y en estos días de pandemia, ustedes recordarán que a finales del año pasado había movilizaciones populares en varios países de América Latina, la pandemia se espera que agrave todo esto, la democracia ha estado en entredicho, porque muchas democracias han tenido dificultades para enfrentar la pandemia, y se espera que la conflictividad sea muy fuerte en los próximos meses, en los próximos años, pues la democracia es la solución, la democracia es la vía para solucionar los conflictos, y el pueblo boliviano, con sus autoridades, nos han demostrado que... Ahora, Harry, yo quisiera preguntarte algo, porque los panameños no tenemos experiencia en la famosa segunda vuelta, y yo creo que eso nos ha salvado, porque la segunda vuelta ha servido muchas veces en contra de la democracia de los países suranales. ¿Qué opinarías que nosotros pudiéramos establecer una segunda vuelta con lo relajados que somos los panameños y la compradera y la cambiadera de gente de partido? ¿Tú recomendarías una segunda vuelta para Panamá? No, incluso lo tengo escrito, que no creo que sea recomendable la segunda vuelta para Panamá, pero voy a llegar allí, porque estaba con... Voy a llegar allí, Rubén, porque estaba con la importancia de esta elección. ¿Y por qué también es importante la elección? Primero el mensaje que le envía a todos los países latinoamericanos y cómo revitaliza la importancia de la democracia, pero es que además recordemos que a finales del año pasado hubo una elección fallida, ¿no? Y había una gran discusión en todo el mundo era si realmente hubo un golpe o no en Bolivia. Y había, digamos, ¿cuáles son los factores que nos dicen que hay un golpe de Estado? Que es un tema olvidado en la política latinoamericana porque los golpes de Estado militares pues llegaron más o menos hasta la década de los 80 y luego tuvieron, digamos, las caídas de los presidentes tuvieron otras características. Primero, para saber si hay un golpe de Estado, el blanco tiene que ser el jefe del Estado, ¿sí? En este caso fue Evo Morales, así que ahí tenemos la primera característica. El perpetrador tiene que ser otro agente estatal, ¿sí? Aquí ustedes recordarán que los militares le recomendaron y sugirieron a Evo Morales la salida y eso fue lo que hizo todo confuso. Pero además tiene que ser un procedimiento ilegal y esa sugerencia tampoco era una posibilidad constitucional o legal en Bolivia. Lo que pasa es que, y con esto no quiero hacer una invitación a la participación de los militares en la política, sí ha habido intervenciones militares que han, digamos, han llevado hacia la democracia. Estoy pensando en el caso de Portugal, con la revolución de los craveles, en el que los militares intervienen y el país, gracias a eso, una parte de los militares, eso lleva a Portugal hacia la democracia. Y tenemos otros golpes de Estado que son absolutamente condenados como el de Chile, como el de Chile con Pinochet. Pero para realmente saber qué fue lo que pasó el año pasado, debíamos esperar esta elección. Vamos a regreso a hablar de eso, señor Harry Brown. Eres politólogo, hoy nos ilustra acerca del punto de vista de un profesional de la política, estudioso de la política. El resultado, que en primera vuelta gana el candidato de Evo Morales, Luis Arce, sin restarle mérito, por supuesto, al candidato y el más movimiento del socialismo regresa al poder. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Lo que ocurrió en Bolivia son lecciones muy importantes. Las acusaciones que se le hicieron a Evo Morales son propias del poder, de que se quiso eternizar, que eso tiene algo de verdad. Pero discutir el cambio que sufrió Bolivia con una población mayoritariamente indígena es de Nesca. O sea, yo siento que Harry nos puede ayudar en eso, porque hablar bien de un gobierno a veces se hace difícil en América Latina, pero creo que el gobierno de Evo Morales, salvo el deseo de perpetuarse en el poder que tuvo Evo Morales, el gobierno es indiscutido, discutiblemente hizo cosas favorables para la mayoría del pueblo boliviano. Recuerden que entonces en las elecciones fallidas del año pasado hubo una movilización popular muy importante que no pudieron resolver las instituciones democráticas bolivianas. La OEA tampoco ayudó. Y entonces ahora sí podemos decir, un año después, que los militares entraron y tuvieron un papel moderador, porque sí se realizaron las elecciones. La presidenta encargada, Yanín Áñez, puso eso en peligro cuando se presentó como candidata en enero de este año. Ella no debía ser la candidata, nada se lo impedía, pero la imparcialidad de las elecciones dependía en muy buena medida de que ella no fuera candidata y puso en peligro ese papel moderador y el éxito de las elecciones. Pero hubo un asunto clave también, y vuelvo al organismo electoral, la designación de Salvador Romero como presidente del tribunal del organismo electoral. Y miren, yo conozco bien a Salvador Romero porque es un colega politólogo, tiene toda la capacidad técnica, es uno de los mejores politólogos que tenemos en América Latina, pero además es un individuo tremendamente confiable, tremendamente sobrio y que no tiene ninguna ambición política. Tener un organismo electoral neutral es importante para organizar elecciones, aunque sean complejas, elecciones confiables, aunque sean complejas como estas. Y comentábamos en el intermedio sobre la naturaleza, sobre el legado de Evo Morales, que parece que es lo que ha ratificado la población, no, no parece, lo ha ratificado la población boliviana en estas elecciones. Es el masismo, es el masismo sin Evo Morales. Miren, en Bolivia, como recordaba Milton, hay más del 60 de la población es indígena y nunca habían gobernado los indígenas, gobernaba una minoría blanca. Evo Morales, que no era un outsider, porque ya había sido diputado en el Congreso boliviano, pues logró articular todo el descontento por la expulsión en Bolivia y genera un gobierno populista, un populismo étnico. Milton planteaba que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un populismo étnico que ganó elecciones de una manera asombrosa. Rín, para poner el contexto que no nos había escuchado, esto que hablamos nosotros estaba en el intermedio. Para que lo reciba toda la audiencia, mi pregunta partía de lo siguiente. Hubo una especie de movimiento pendular hacia la derecha en América Latina, luego empezó a moverse hacia la izquierda con el triunfo de López Obrador en México, el triunfo de Fernández en Argentina, y ahora el triunfo de Morales pareciera un movimiento hacia los planteamientos del foro de Sao Paulo. Eso es lo que parece. Pero la primera vez que Evo Morales llega a la presidencia estaba en el mismo contexto de gobiernos de izquierda llegando al poder. Y recuerdo que el presidente Sanguinetti de Uruguay, que estuvo por Panamá como expresidente en ese momento, dijo ante una pregunta de este tema, Evo Morales no es un marxista ni es un izquierdista. Lo que Evo Morales plantea es una reivindicación étnica histórica, porque en Bolivia han gobernado las minorías blancas. Y aunque Evo Morales culturalmente no es indígena, ni siquiera hablaba Aymara, él se vestía y encarnó la reivindicación de los pueblos indígenas bolivianos que siempre se sintieron oprimidos. Y lo que ustedes han descrito de lo que ha sido su obra de gobierno indica que los ayudó a salir de esa situación de segunda clase y ahora empoderados han votado más por el MAS. Pero nuevamente la pregunta es si votaron por el MAS como un proyecto étnico que alguna vez encarnó Evo Morales y que ahora está encarnando Luis Arce, o votaron por Evo Morales y quieren que vuelva. Ahí está el contexto de la pregunta, porque claramente el resultado electoral indica que este voto es lo que los bolivianos quieren. Claro, y recordemos, ganaron la elección del 2005 Evo Morales con 53% del voto, pero luego en el 2009 con 64% del voto y en el 2014 con 63% del voto. Luego hubo un referéndum revocatoria, también modificaron la constitución y en el 2009 en el referéndum la aprobaron con 61% del voto. O sea que vemos que el capital político y electoral de Evo Morales estaba por arriba del 60% y si vemos el desempeño por los datos que tenemos hasta ahora de Arce, parece que va a ganar con algo más del 50%, lo que nos diría que Evo Morales agregaba, él personalmente, un 10% a lo que parece ser que hay, después, ya han pasado 15 años después de la primera elección que ganó Evo Morales, me parece que sí hay una articulación y hay un proyecto político en Bolivia que va más allá de Evo Morales. ¿Y cuál es ese proyecto político? Ya Milton lo ha dicho. Es un proyecto político que simbólica y políticamente es de inclusión de la población indígena que pueden acceder y ejercer el poder. Pero es que además ha habido logros muy concretos y esto es importante incluso para quienes les interesa el populismo porque cuando se utiliza peyorativamente el populismo se dice que el populismo es un mal administrador macroeconómico y que despilfara el dinero. No es el caso de Bolivia. Hay algo que llaman el milagro económico boliviano del cual Luis Arce fue uno de los artífices. Pero es que además durante Evo Morales se acabó con el analfabetismo. La UNESCO declaró que Bolivia era un país sin analfabetismo gracias a la política del MAS y de Evo Morales. El presupuesto de salud en Bolivia aumentó más de 170% bajo el gobierno del MAS. Bolivia pasó de ser un país de ingreso bajo a ser un país de ingreso medio. Fue una política exitosa. Eso sí, como buen gobierno populista polarizaba la política. No solamente la polarizaba, sino que cumplía, digamos, con la pata de la democracia popular. Eso se cumplía porque ganaban las elecciones hasta que comenzaron a perderlas. Pero la parte de la democracia de las instituciones, el republicanismo, era mucho más débil. Esa es la pata por la que cojean los gobiernos populistas y también era el caso de Evo Morales. Ahora, lo que ha votado la población es a la política del MAS, a la exitosa política del MAS, sin Evo Morales. Y es aquí cuando llego a contestar la pregunta que hicieron al inicio, ¿qué podemos esperar de Luis Arce? Pero creo que Ñito quiere decir... No, yo creo que eso hay que dejarlo en el terreno ese fangoso de la especulación. Yo no quiero adivinar qué va a pasar. Ahí ganó contundentemente el MAS y punto. Yo creo que aquí la noticia es esa. Y usted ha hecho un muy buen análisis. Pero yo quiero preguntarle a usted, a ver, en el cono sur hay movimientos preocupantes. En Argentina, por ejemplo, pero ayer en Chile se dio una situación inesperada. En Chile se ha ido creando grupos de 25.000 personas en diferentes lugares que por motivo del primer aniversario de aquella revuelta famosa, usted recuerda, doctor Brown, en Chile, la gente ha vuelto a las calles. Y ayer, por ejemplo, dejaron incendiadas dos iglesias. Dos iglesias centenarias en Chile. Hay un movimiento, hay un desconcierto por una parte de la clase política y por la otra, viendo que la gente está rebasando a la clase política. ¿Qué le parece esto que está ocurriendo en Chile? Un país que, contrario a lo que se dice de Bolivia, y lo digo con mucho respeto, Chile se ha vendido como un país con una elevada cultura, lo cual también es cierto. ¿Qué opinión le merece a usted esta revuelta en las calles en un año de constitucional? No estamos hablando, ¿no? Sí, en Chile ha pasado, pasó hace un año una cosa muy extraña, que es que hubo una movilización muy, pero muy conflictiva que duró un mes o un poco más, en la que nunca se llegó a saber realmente quién estaba convocando y quién estaba articulando esa movilización conflictiva que destruyó buena parte de la infraestructura chilena. Pero Harry, Iñito, perdóneme, pero es que lo que pasó en Chile no fue aislado. Simultáneamente pasó en Colombia, pasó en otros países de la región, en Ecuador, por lo que indica que era un movimiento concertado, muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos, en algunas protestas que se han tornado violentas. La misma técnica, probablemente agitadores en común. Y era en un momento donde Venezuela estaba bajo acoso. Había una presión enorme contra Venezuela y estos movimientos desviaron la atención política. El que sabe de política sabe que esto no es espontáneo ni casual. Es un movimiento geopolítico regional que hacía un movimiento de defensa para quitarle presión a Venezuela y metérsela a los países que estaban presionando a Venezuela. Dos minutos, Harry Brown, dos minutos, ya no queda nada más. Sí, entonces, bueno, lo interesante, lo más interesante que está pasando en Chile es que todas estas movilizaciones, de la misma manera que pasó en el 2011, cuando hubo movilizaciones de jóvenes, van a llegar a un resultado y en los próximos días vamos a tener un referéndum constitucional en Chile en la que la población chilena se va a dar la posibilidad de tener nuevas reglas del juego que hagan de Chile un país próspero para todos. Porque en Chile ha habido un gran crecimiento económico, pero sigue siendo un país muy desigual. Pero quiero decir algo muy rápido sobre Bolivia. Había otro personaje, David Choquehuanca, en Bolivia, que parece que es un individuo que tiene un capital político propio y que podría ser más autónomo de Evo Morales. Y se dice, se dice, que Luis Arce es más cercano a Evo Morales. Eso está por verse. Eso es la gran, digamos, la gran incógnita que se tiene que resolver si Luis Arce va a ser el delfín y va a abrirle la política a Evo Morales o va a tener una política autónoma. Una pregunta, añito, o a Harry. Hemos dicho que Luis Arce es economista, graduado en Londres, que fue el autor del milagro económico. Luis Arce es un economista marxista, es un economista keynesiano. ¿Qué es Luis Arce como economista? Mira, lo que sabemos, conozco un poco de cuáles son las convicciones ideológicas y técnicas de Luis Arce, pero sabemos que fue, como dije en algún momento, que fue uno de los grandes artífices del milagro económico boliviano. Y lo que habría que esperar es que siga esa misma línea de éxito y muy posiblemente es por eso que la población boliviana le ha votado para que siga haciendo lo que hizo bien cuando era ministro de Economía con el MAS. Doctor Harry Brown, gracias a usted por sus aportes valiosísimos. Muy buen análisis, lo vamos a mantener en contacto. Que tenga usted un buen día, doctor Harry Brown. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, de regreso aquí al patio. Miren, amigos oyentes, preocupa muchísimo que post-pandemia, me refiero después que se ha hecho el levantamiento de las medidas casi draconianas que nos han impuesto post-COVID, la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá ha hecho un planteamiento en el cual dice que debe impulsarse la imagen de Panamá, la marca país, como se llama, ese es el término que se usa hoy día, para que los inversionistas vengan a Panamá nuevamente a tener presencia. Pero hay una realidad, hay una situación jurídica inquietante. Por una parte, la falta de justicia en Panamá se reconoce como un país donde la impunidad se impone, valen los juegos de palabras, donde hay casos donde hay empresas que han desprestigiado muchísimo a Panamá y ellas mismas también a las constructoras, al punto que muchos países no quieren que sus empresas constructoras vengan a Panamá por temor a que se van a desprestigiar. Mientras la justicia tenga pendiente estos casos, la justicia panameña, yo sospecho que va a ser muy difícil que vengan inversionistas, sobre todo en materia de construcción. Don Rubén y Don Milton, la pongo sobre la mano. Mira, yo creo que esto es importante, pero en Panamá los gremios no hacen su trabajo. Yo he visto que aquí se han acusado a cantidad de gente de empresarios que han pertenecido a la Cámara de Comercio. Y nunca hemos visto un pronunciamiento de la Cámara de Comercio, del Sindicato de Industriales, de la CAPAC, sacando a estas personas de sus gremios. Y eso es una realidad, porque los asaltos al erario público no lo cometen Cholito, lo cometen empresarios, Guillermo. Entonces, ya es hora de que los gremios no le tiren la tarántula al gobierno, también limpien. La Cámara de Comercio expulsa a fulano y sultano, venganos por estar envoltados. Ese paso lo tenemos que dar. Si son socios, hay que ver si son socios los señalados por los actos de corrupción, hay que ver si son socios. No, porque aquí la Cámara de Comercio es el gremio más antiguo de Panamá, Guillermo. Está desde la década del 20, Panamá. Es tan antiguo, más antiguo que el sistema de representación, de corregimiento que tenemos aquí, que ya pasa de 40 años. Pero es cierto también que ellos, el pronunciamiento que han hecho, y en eso quiero ser juicioso, el pronunciamiento de ellos a tiempo de la necesidad de que venga inversión extranjera, creo que es necesaria para nuestra posible recuperación económica, Milton. Sí, yo quiero reconocer la importancia de la atracción de la inversión extranjera. Y voy a hablar un poco más de eso ahora. Pero es que también la inversión local necesita lo mismo. Necesita seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica necesita que funcionemos bajo un verdadero Estado de Derecho. ¿Por qué no vienen grandes empresas norteamericanas o alemanas o de algunos otros países de Europa a participar en licitaciones en Panamá por la impresión validada por casos como Odebrecht y FCC de que aquí para ganarte una licitación tenías que sobornar a un grupo de funcionarios? Ahora esto ya no es una hipótesis. Esto ha sido comprobado por testimonio de los ejecutivos de esas mismas empresas que han dicho que pagaban coima y a quién se la pagaron y de cuánto era. Entonces, hay un problema de que si nosotros queremos empresas serias que construyan bien a un precio razonable para que compitan en nuestras licitaciones, tenemos que tener una certeza del castigo, tenemos que tener un sistema judicial que funcione y que en efecto los responsables, tanto del sector privado como del sector público, la paguen. Pero ese es un elemento del tema. El otro elemento es cuando una de estas empresas quiere venir a Panamá no para licitar una obra pública, para hacer una inversión probablemente con algún socio local y que tienen alguna diferencia y luego se demandan y el socio local le gana el caso ante un tribunal porque sobornó a un juez, por ejemplo, no estoy diciendo que sea todos los casos, eso hace que otras empresas no van a querer venir a Panamá porque no hay seguridad jurídica. Entonces, entre lo mucho que están haciendo funcionarios judiciales para hacer una buena labor, pero los otros que no hacen esa buena labor y que dan la impresión o de corrupción o de ineptitud, incluso la ineptitud no producto de la corrupción no genera confianza en el sistema. Pero eso no es solamente, y termino con esto, no es solamente para atraer la inversión extranjera, eso también es necesario para que los locales, pequeños, medianos o grandes empresarios se sientan confiados de que se puede invertir en Panamá, de que se puede contribuir a levantar la economía, porque en alguna situación donde haya una diferencia de criterio, va a haber un sistema judicial confiable, va a haber autoridades confiables que no van a opinar, a regular o a decidir en favor del que les da una coima, sino del que tiene la razón. Hay algo peor todavía, señor Murgas. Hay pruebas contundentes, ya se hizo público, que el gobierno nacional le debe 700 millones de dólares a los proveedores. Ojo, no hay manera de que se reactive la economía con un saldo en desfavor de la empresa privada de 700 millones. ¿Usted qué opina de eso, señor Murgas? Bueno, no, sí, esto es verdad, Guillermo. No, los números están ahí, los números están ahí. Y nosotros tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Yo recuerdo que aquí vinieron empresas yugoslavas que se quedaron aquí e hicieron grandes obras. Y estuvieron, esas obras estuvieron... Hidroeléctricas, las hidroeléctricas, por ejemplo. Las hidroeléctricas. Y se encontraron las brujas, porque cuando tú haces un túnel y tú sabes eso, cuando tienes que hacer un túnel, te encuentras las brujas en medio del túnel. O sea, porque te sale una roca más dura de la cuenta y hay exceso de gastos. Pero esa era la realidad de Panamá. Las empresas extranjeras, Rubén, las empresas extranjeras, muy bien dicho. O sea, las yugoslavas y otras más vinieron a Panamá en su debido momento, pero las que vinieron posteriormente tienen la cola, el lastre... Bueno, vino una empresa Odebrecht que venía respaldada por un gobierno de izquierda. Lula, Lula, sí. El gobierno de Lula. Y fíjate todas las de Lula que hizo Odebrecht en Panamá. Y todavía como expresidente, Lula vino a sacarle las castañas del fuego a Odebrecht y a apaciguar sus conflictos laborales. Quiero volver a lo que dijo Ñito del no pago de las cuentas. Es el tema. Mira, el no pago de las cuentas en una economía en contracción es supremamente irresponsable. Porque si no se pone dinero a circular, mal puede la economía reactivarse. Pero a uno no le queda la claridad. Y tiene que entrar en, como dice Ñito, piensa mal y acertarás. Si esto es por ineptitud o porque hay funcionarios, y no digo altos, digo a niveles medios, que no te sueltan el papelito si no le das una coima. O sea, hasta dónde tenemos un problema de corrupción. No en las altas esferas. A lo largo de toda la estructura gubernamental, donde como el de arriba roba, así dice el funcionario de abajo, esto yo también tengo derecho. Y esa cultura de la corrupción permea toda la estructura y te hace que un proveedor, no que se ganó un gran proyecto, que se ganó proveer de papel higiénico, o se ganó proveer de plumas de escribir barata, no cobra porque no le ha pagado algo al que le mueve el papelito en contabilidad o al que saca el cheque en contraloría. Eso tenemos que hablarlo también. Hay un problema. Yo soy de la opinión que aquí hay que exorcizar de una vez y por todas esa trama, esa maraña que hay de corrupción de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Porque no se concentra nada más entre los jefes, los ministros, etc. Eso permea. Y como dices tú, con mucho acierto, los de abajo dicen, ajá, pero si el de arriba roba, ¿por qué yo no? No estoy justificando de ninguna manera. Es una forma realmente de distorsión que tenemos, Rubén. Una distorsión social. Sí, claro. Y ya hay artículos que no hay que comprar. Ya no hay que comprar ganchos. Ya no hay que comprar folders. Todo eso ya está en... Pero se siguen comprando, Guillermo. Se siguen comprando. Se siguen comprando plumas. Que es uno de los... Se pierden. Llegan miles de plumas de bolígrafos, pues, de baratos de 15 centavos, 20 centavos, y desaparecen automáticamente. Entonces, estas cosas... Yo creo que el contralor se tiene que reunir con los jefes de compra y decir, ¿qué artículos ya no se necesitan comprar? Sí, Guillermo. Pero hay otro elemento. Mira, esta anécdota... Permiso, Milton. Pero existe todavía la política parroquial, la política aldeana, la mentalidad de aldea. Estoy diciendo yo. O sea, mientras eso persista, que no se han puesto al ritmo de los tiempos. Eso lo dice el señor Murk. Porque es cierto, o sea, hay gente todavía que vive de un pasado glorioso, que no va a regresar. Lo que hay que hacer es controlar las compras, controlar el gasto. Eso es lo que hay que hacer. Pero también hay que contratar bien, mediante una buena carrera administrativa, hay que pagar buenos sueldos. Les cuento una anécdota que tiene por lo menos 40 años. El gobernante del momento nombra a una persona de inspector de aduana y el sueldo era como 350 dólares. Y la persona le dice, pero es que yo no puedo vivir con 350. Y dice, es que tú ibas a vivir del sueldo. O sea, ya desde que los nombraban con malos sueldos, les decían, es que tú no vives del sueldo. Entonces, si tú reproduces esa estructura por 40, 50 años, donde la persona va a un cargo, no a hacer un trabajo bien pagado, sino a ocupar una posición bien rebuscada, eso permea todo el sistema y no nos permite avanzar. Eso es tan criminal como cuando un ministro recibe dos millones de dólares para otorgar una obra. ¿Por qué? Porque son las pequeñas, grandes tragedias de todos los días que tienen paralizada la estructura pública y económica nacional. Con esa expresión de Milton, vamos a cerrar el programa por el día de hoy. Hay que erradicar la corrupción, si no, el país no va a progresar. ¿No, Milton? ¿Nos vamos? Nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano, pero no porque es cultivado en Italia. En Italia no se cultiva café. Los italianos saben comprar y tostar café. Y eso lo consigue con su café Lavazza en los supermercados, en grano o en capsulita con una máquina como esta de pinín farina. Vamos con Café Lavazza. Que tengan un buen día. Hasta mañana.